¿Qué tan importante es la familia para ti? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si en un momento ya no estás? ¿Qué pasaría con el linko que traes a tu casa? ¿Qué pasaría con las deudas que tienes? Todo eso lo podemos solucionar con un plan financiero, donde construiremos tu casa financiera, la cual te dirá en dónde estás y a dónde quieres llegar, tanto personalmente como financieramente, cómo acabar con tus deudas, cómo proteger a tu familia, cómo llevar a tus niños al college. Todo eso es un plan financiero el cual te podemos ayudar también aquí en Taxes & Business Solutions. Así que llámanos al 631-2288911 y estaremos aquí para servirte. Mi nombre es Héctor Fajardo y esperaré tu llamada. Gracias.